¡Sí! ¡Ya vino! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Qué emoción! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Por fin! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La puta, ¿está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué puta le pasa? No mira que hay un alto Nosotros los bicicleteros llevamos la vía Ala, perdóneme, ¿está bien? La verdad es que venía hablando por celular ¿Quiere que le llame a una ambulancia o algo? Ay, mano, ya, yo voy a esa mierda ¿Qué es esto? ¿Qué te dio? ¿Qué citó la cámara? ¿Qué usas de cámara? ¿Te imaginas la hora de adaptarlas? ¡Guau! ¡Qué mierda! ¡Sorpresa! ¡Ay, miro! Esto es para mí que es padre, esto es de foto, amor Fíjate que, ya se atrofé una chava en los rotisados A ver, entonces ¿Así nunca? Es que bueno que es A la gran muchacha, ¿sabes? A la gran tío, ¿no me has podido dejarme? Por favor, tengo que abrir más fotos Sí Si vamos ahorita, lo tengo que hacer A la gran tío, ¿sabes? No sé, o sea, estoy muy emocionada con una de las fotos Pero... Pero pues no sé, ¿ustedes qué? O sea, que puede ir bien Sí, pero señores... ¡Ah, sí! ¡A la gran muchacha! ¿Qué pasó? ¿La dije en el carro de Liza? ¿Pero la llamas? Sí, va Ahora, ¿qué queda? ¿Aló? ¿Aló? Amiga, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Mira, no dejé... Perdón, no dejé unas fotos ahí en tu carro Ah, sí, las que me enseñaste Las vi que están ahí Pero, Alana, ¿a mí dónde estás? Fíjate que ahorita estoy en la casa de una cuata bosque La tuve que venir a ver porque la atropellé ¿Pero de dónde es? Eh, ¿conocés a Ancris? Sí, va Pues sí, pero... Va, por ahí... ¿Sabes qué? Te mando la dirección un mensajito Y si querés venís y los viniste a traer Porque me contaste que eran para la exposición, ¿no? Alana, sí, porfa Pero, pero... Pero rápido Porque es que fíjate que me están dando jalón Y, pues, como que no quiero molestar Va Ahorita las voy a ir a bajar Las voy a bajar Va, va, gracias, Liza Bueno, chao ¿Vamos para allá? Sí, porfa Qué pena, pues No, no te preocupes Si estoy dando la vuelta Te va a mandar la dirección, ¿no? Sí, en un ratito En Ancris Ajá Pero mira, pues, contame, ¿qué te pasó? La voz, es que... Era mi disco y no lo encuentro Y para más chingar, un pisado, me atropella vos ¿En dónde se atropeó? Te caíste en la bici ¿Y si lo dejé ahí tirado? Lo dejaste tirado ¡A la madre! Se caeron tus cosas, ¿no? Sí, de plano Me dijiste que refugiste la billetera, pero de plano se cayó el disco Sí, de plano Esperamos ¿Aló? ¿Aló, amiga? Sí, mira, ya estoy aquí entrando a la colonia ¿Puedes salir, porfa? Va, te voy a mostrarme, voy Acompañame, me salgo a dejar las cosas No sé, la que ya vienen Sí, ahí están, ¿verdad? Y ese se parece al carro que me atropelló No hombre, en serio Sí ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Tenés mis fotos vos? ¡Aquí están! ¡Hola, gracias! Nos vemos en serio Te veo Bueno Adiós ¡Chao, Selly! Liza, él es el chavo ¿En serio? Sí No, pero cálmese, yo creo que tengo algo que es suyo ¿El disco? ¡El disco, sí! ¡El disco! ¿Viste? Yo te dije que el choque había sido, te lo dije, 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 te lo dije Mi disco Ana Ana, en serio, perdona por lo de hoy en la mañana, yo ¡Hombre, ya no importa! Pero en serio, gracias, esto significa un montón para mí, gracias Gracias. Ya. Abrajo, abrajo. ¡Suscríbete!